Y lamenté muchísimo, en verdad, que las haya dicho porque él no tiene ni idea ni siquiera de lo que está hablando. Y me dio muchísima rabia porque es mentira. Y de hecho lo desmiento, lo desmiento categóricamente. Mi esposo no es ningún sicario, no es ningún criminal, él es un ingeniero de la República que simplemente quería vivir en paz. Entonces, dentro de las presuntas evidencias que se presentan, hay armas, ¿no? Se presentan unas armas que supuestamente pertenecen a tu hermano y que serían con las cuales buscaría cometer el acto del cual Diosdado Cabello lo acusa. ¿Me puedes hablar un poco acerca de estas armas que se mostraron? ¿De dónde salen? ¿Si son de él? ¿Qué tipo de armas son? Sí, cómo no. Fernando, esas armas corresponden a una actividad deportiva que realiza mi hermano de hace unos cuantos años atrás. Se trata del Airsoft. Es conocido por muchos porque muchas personas lo practican. En su página del Facebook, él colocó esas imágenes. Efectivamente, ningún criminal, ningún sicario va a colocar y va a abrir una cuenta de Facebook con su nombre para que quede en evidencia que él es un criminal. Mi hermano practicaba ese deporte que sí tiene algunas tácticas militares. Es un deporte de honor. ¿Ustedes creen que estas acusaciones hayan venido desde algún punto para intentar encubrir algo sobre la muerte de José Alejandro? ¿Lo sienten así? Definitivamente creo que quieren evadir la responsabilidad que tienen con respecto a la muerte de mi hermano. Ellos están evadiendo su responsabilidad, están satanizando la actividad que realizaba mi hermano y no es otra la intención que evadir su responsabilidad. Si así hubiese sido, que no es el caso y nunca hubiese sido el caso, en todo caso tendrían que haberlo detenido y iniciar una averiguación. Una averiguación con él vivo, no con él muerto. Y las averiguaciones se realizan para evitar que esa justicia se realice en la bota de un militar. Cuando me habla de la bota de un militar, ¿a qué se refiere? ¿A tu hermano, de acuerdo a lo que ustedes tienen conocimiento, lo habrían matado los militares? Él se encontraba en el lugar, está ubicado al lado de un poste, está grabando y de pronto vemos que lo persiguen. ¿Ustedes qué información tienen o qué información manejan de las causas de muerte y a quién podrían ustedes señalar como posible responsable? Ok, somos bien enfáticos al señalar que fue la Guardia Nacional Bolivariana, porque simplemente el informe que nos entrega el doctor en el Hospital Vargas, que fue donde nosotras dos lo encontramos, dice explícitamente que la Guardia Nacional Bolivariana lo dejó en el hospital. ¿Tenemos la confirmación de que la Guardia Nacional Bolivariana lo traslada? Confirmado. ¿Lo traslada al menos, estamos seguros de eso? Al menos lo traslado. ¿Qué te dicen los médicos cuando te acercas a pedir explicaciones de las causas de muerte? ¿Qué características hay en el caso? Siempre la explicación médica, la parte médico, siempre fue excesivamente dramático. Dramático porque, bueno, tú lo dices, que te digan en tu cara que tu esposo está grave, que está en coma. Obviamente eso es dramático. Dramático y no te da ninguna esperanza. No te da ninguna esperanza porque incluso cuando nosotras estábamos en el hospital, estábamos desesperadas por sacarlo porque sabíamos que ahí no tenía la atención. No podíamos hacer nada porque ellos no permitían, la gente del hospital, que lo pudiéramos trasladar por nuestros propios medios hasta una clínica, que era donde nosotros estábamos seguras que iba a tener la atención exacta. Desde ese momento que lo llevamos a esa clínica, de parte médico fue siempre negativo. Fue siempre negativo, de hecho, ingresó inmediatamente a terapia intensiva. A terapia intensiva. De hecho, cuando me llaman para verlo, antes de que lo suban a terapia intensiva, que lo voy a ver, que es un cuerpo simplemente ahí sin conciencia, lo vi a sus ojos. Al verlo a sus ojos, me dio algo horrible porque le vi a sus ojos y no eran sus ojos. Y algo me dijo aquí, esto no está bien. ¿Querías agregar algo, me iba a decir? Fernando, cuando mi hermano ingresa a la clínica, yo creo que es importante que se conozca la magnitud del daño que él tenía en la cabeza. Él llegó con una hemorragia severa, eso lo diagnosticaron después del estudio tomográfico, con una hemorragia severa, con un edema cerebral, y él llegó en coma. Él llegó en el coma más profundo del que se pueda estar, en Glasgow 3. También. Ese coma profundo y esa fractura craneal que tenía tan severa, ellos hacen ver que es producto de una caída. Mi hermano se cayó de frente, pero él tenía lecciones en toda su cabeza. Él tenía una fractura de cráneo que, para los entendidos en la materia, nosotros lo conocemos recientemente, él tiene el peñasco partido. ¿Por qué sería el hueso más duro del cráneo que se encuentra aquí atrás? Que es el hueso más duro del cráneo. Que, entendidos, piensan que eso se fractura a una velocidad de 150 kilómetros por hora en un motorizado sin casco. O sea, que recibió... Pero la fuerza para que llegue a... Se cayó por su propio peso, pero imposible que por su propio peso desarrollara tal contundencia. Es el momento que vemos que desaparece por un momento detrás de... Me parece que es un árbol y después es que cae, ¿no? Pero cae sobre la acera. Exactamente, sobre la acera. Él sí tiene una contusión en el rostro, sí la tuvo, en la frente. Pero nunca tan contundente para lograr el daño cerebral que mi hermano tenía. Este es el Praninfo de la Universidad de Guadalajara.